Con más de 300 puestos de control y 600 uniformados, la Policía de Carreteras del Departamento brindará seguridad en las vías en este fin de semana, que se espera haya una considerable afluencia de vehículos. A pesar que no es puente festivo, muchos viajeros aprovecharán este primer fin de semana sin cuarentena para salir de viaje. Que estarán garantizando la movilidad y la seguridad en los principales ejes viales del departamento. Debido a las fuertes lluvias que se están presentando, entonces la recomendación principal es no exceder los límites de velocidad, atender todas las señales de tránsito, no adelantar en sitios prohibidos para así evitar siniestros viales. La recomendación de las autoridades es verificar su vehículo para evitar contratiempos, pero también al autocuidado y el respeto de las señales de tránsito. La recomendación muy especial es que tengan mucha paciencia, que salgan con anticipación y que verifiquen, como siempre, el estado tecnomecánico en el que se encuentra su vehículo. El occidente y el sur del departamento, según las autoridades viales, serán los tramos más transitados este fin de semana. Aún no se confirma una restricción para vehículos de carga pesada.